¿Qué es el momento en que él ha reconocido los hechos y que ha querido asumir las responsabilidades? Creo que nuestra obligación era dar cumplida cuenta de eso. Y por tanto no es el momento de que él participe en la programación y es lo que hemos decidido. La situación era diferente, hay una presunción de inocencia, pero en el momento en que él dice que efectivamente pasó lo que pasó y es una situación con hechos graves que afectan a numerosas mujeres, etc., hemos decidido que no procedía a seguir con su presencia y se lo hemos comunicado. A mí me parece que es un deber, más que un gesto de solidaridad con ellas, pero también que no rompe ningún principio del Estado de Derecho, porque la presunción de inocencia se produce cuando uno mantiene su inocencia, pero si uno dice que lo ha hecho, pues ya está reconocido y él mismo dice que deben darse todas las responsabilidades. Nosotros hemos entendido que era lo procedente y lo justo para estas mujeres y para su propia responsabilidad. Muy bien.